la 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 Bueno, todos ahora ya estoy en aeropuerto de Phuket y como sabes que vamos a bucear en Hau La, que está en la provincia que se llama Phangan, que está al lado de Phuket y por en Phangan no hay aeropuerto, así que llego aquí y vamos a Esperando transporte camioneta para llegar a Kaulak, fácilmente. Bueno, y para llegar a Kaulak, tardamos como una hora y pico porque está lejos como 80 kilómetros. Pero por ser la noche, así que tenemos que quedarnos una noche en Kaulak. Y mañana temprano, salimos de hotel y embarcamos. Y ahora llegamos al hotel, entonces quedamos aquí una noche y mañana a las 7 y media va a venir camioneta para ir a Puerto. Vamos a ver cómo es la estación. Y ahora aquí es mi estación, imagínate, una cama grande perfectamente y también aquí hay baño privado. Así que todo perfecto. Y el precio es muy económico. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora ya llegamos a Porto y vamos a embarcar. Tarda como una hora el bote en Spito, así que cuando lleguemos empezamos el museo. Bueno, en general, aunque antes de que embarquemos necesitamos poner detalles para ese tour. Y a la diferencia entre la persona que hace como scuba diving, como lo que estoy escribiendo, y también el otro como smuggling. Pero vamos juntos. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al bote a las 9 y media. Entonces cuando lleguemos tenemos una hora para descansar y luego vamos para museando. Y cuando terminamos, en 50 minutos volvemos para el muerto. Y por ser un bote como crucero de buceo o Liverpool, que la gente se conoce, por eso puedes venir aquí todos los días. No es necesario venir como Liverpool, como 2 días, 3 días, 4 días, no es necesario. Puedes tomar también inclusión en un día de viaje, que puedes tomar dos buceos. Y aquí son horarios de buceo, de los puntos que puedes conocer en cada día. Bueno, como está viendo, aquí son horarios de cada día. Por ejemplo, si vienes solo un día de viaje, puedes tomar dos buceos, que son a las días y a la una. Solo los dos. Y cuando termine el segundo buceo, toma bocadino y puedes volver. No hay problema. Pero si tú quedas aquí, como dos días de viaje, cuando tú llegues, primer día, vas a tomar el segundo buceo, tercero y cuarto. Ajá. Pero si quedas diez más, como el segundo día, puedes tomar como los cuatro, pero si es el último día, puedes tomar solo el primero, segundo y tercero y luego puedes volver a la Tierra. No hay problema. Y aquí es la Parque Nacional de Similanquía. Que tiene más que cincuenta puntos de buceos. Entonces, si tienes interés de venir a Tailandia a conocer el mundo bajo el agua, puedes venir en contacto con tu agencia de viaje o escuela de buceo. Y nos vemos aquí en Tailandia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!